Hola, bienvenidos. Me llamo Kendall Wilkie. Soy el director de reclutamiento de Centro y Sudamérica para la Universidad de Southern Utah. In other words, SUU, or Southern Utah University. Perdóname por mi español. También estoy estudiando español. No es perfecto. Entonces, gracias por su paciencia. En este video, quiero mostrarte y hablar en cuanto a nuestros programas y, más importante, qué significa ser un estudiante internacional, no importa dónde sea en el mundo. Pero, primeramente, antes de hablar en cuanto a la universidad, quiero presentarse a ustedes a mi estado favorito de los Estados Unidos. Se llama Utah. Y, en vez de hablar y hablar, quiero mostrarte un video en cuanto al ambiente y qué bonita es este estado. Imagina esto, tu próxima vez. Utah. Cinco parques nacionales. Primero, Zion. Tú estás caminando. El grado se ríe, el grado se despega. El grado se convierte en agua. Número, Bryce. Tú estás caminando un mule. Tú caminando un mule bajo gigantes de estrellas 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 de estrellas. Ahora, para el canón. Tú estás caminando. Tú estás caminando. Tú estás caminando a estrellas de estrellas de estrellas de estrellas de estrellas. Ahora, tú estás caminando a estrellas de estrellas de estrellas de estrellas. Cáscara 2, 3, 4, 4. Cáscara 2. Arches. 5.32 a.m. Algunas cosas son worthes de estrellas de estrellas de estrellas de estrellas. El horizonte lightens. Tú te despegares. Whoa. Esto es Life Elevated. The Mighty Five. 5 Iconic Parks, 1 Epic Experience. Plan your trip at VisitUtah.com. La belleza de Utah es muy difícil comprender. Hay que visitar este estado. Pero también hay muchos beneficios para los estudiantes en este estado. Uno es hay mucha seguridad. Es un estado de casi 3 millones de personas y hay mucha prioridad para las familias. Entonces, la seguridad es un beneficio muy importante. La otra, hay muchas opciones. Hay muchas opciones de explorar, de experimentar, de viajar, de conectarse con personas. Hay muchas opciones para ustedes. La otra, hay oportunidades de crecer, también de conectarse con la gente. Y oportunidades de aprender y tener una relación con profesores y personas de negocios y personas de toda parte del mundo. Hay mucho enfoque en este estado debido al turismo. Entonces, hay muchas oportunidades de explorar estas opciones. También, una cosa que me encanta de este estado es que es en el medio de todo. En un mediodía de manejar, puedes irse a California, a un concierto en Las Vegas, esquiar, surfear, hacer caminata. Hay mucho que hacer en este estado. Pero también, entendemos, y yo especialmente entiendo que no es fácil llegar a ser un estudiante internacional. Hay muchos obstáculos. Especialmente con el ambiente política en el mundo. Es difícil creer que hay otros países que quieren que ustedes estudien en su país, si me explico. Entonces, quiero mostrarte una promesa que tenemos, que ustedes siempre son bienvenidos a nuestro campus y al estado. Gracias. 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 Ya que hemos hablado mucho en cuanto al estado de Utah, ahora es tiempo de hablar en cuanto a la universidad de Southern Utah University. Estamos muy comprometidos a hacer que nuestro campus es un lugar de seguridad, de opciones y oportunidades para estudiantes internacionales. Entonces, también quiero presentarse a la universidad específicamente con otro video. Slow down. Look around. Breathe it in. You're not dreaming. In our own backyard, Southern Utah University has 20 national parks and monuments, all within a short drive from campus. Students go on once in a lifetime adventures every day. Thanks to an educational partnership with the parks and SUU Outdoors. Create lifelong friendships in a place where you can climb to new heights and soar to your fullest potential. College is more than confined spaces. At SUU, you get out of the classroom and explore places that transcend the imagination. It's our unique surroundings that inspire us. Find beauty. Find strength. Find yourself. This is the life of an SUU student. ak Sploo Aquí es una mapa de Utah, que es ubicado al oeste, al oeste parte de los Estados Unidos. Y Cedar City es la ciudad donde está SUU, y es alrededor de 4 horas de manejar al sur, de Salt Lake City y tres horas de manejar al norte de Las Vegas. Y hay mucha belleza también en esa ciudad y por eso quise mostrarte también el ambiente de la universidad, lo cual es el mismo del estado. En cuanto a algunos datos de la universidad específicamente, tenemos ahorita alrededor de 10,000 estudiantes en total y casi 6% de ellos son estudiantes internacionales, alrededor de 600 estudiantes de 62 países. Entonces, nuestra misión es crecer nuestra diversidad. Hay muchos certificados que hemos recibido de la nación y estamos reconocidos en toda parte del mundo por eso. Pero mi certificado favorito personalmente es el nombre que hemos recibido, lo cual es la Universidad de los Parques. Hay alrededor de 14 parques nacionales y del estado para explorar. Y de hecho, un facto interesante es, por dos años hemos sido, hemos recibido el certificado de ser the most outdoorsy university in the nation con una competición de otras universidades. Y en cuanto a la vida del estudiante, quiero mostrarte otro video. ¡Gracias! 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 decir esto porque yo también era estudiante de Southern Utah University y una de las cosas que me encantaba más de todo fue el tamaño de las clases. Sin SUU no tendría la oportunidad de hablar enfrente de ustedes. De nuevo, perdónenme por mi español, es difícil para mí es un obstáculo, pero sin SUU no tendría la oportunidad de aprenderlo. Entonces espero que yo sea un ejemplo para ustedes que puedes hacer lo que quieres hacer en el futuro. Una oportunidad de SUU es este número en el tele ahorita, 19 y 1. Este número significa la relación entre la facultad y los estudiantes. Por cada 19 estudiantes hay un maestro, profesor o miembro de la facultad. Entonces las clases son muy pequeñas, entonces hay mucha oportunidad de tener una relación, hablar, conectarse con los profesores y profesionales. Es difícil en otras escuelas que son más grandes porque más eres un número en vez de un nombre. Las clases, un otro factor es que 73 de todas las clases tienen menos que 30 estudiantes. Entonces hay mucha atención personal y hay muchas oportunidades de estar involucrado en los clubs y en las actividades y por eso también quiero mostrarte otro video en cuanto a esto. ¡Gracias! 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 Ya les dije que tenemos estudiantes que vienen de más de 62 países y todos ellos quieren mostrar y enseñar a la gente de Utah en cuanto a su cultura, su idioma, su país, su comida y como la oficina aquí en Politécnico Gran Colombiano de los Asuntos Internacionales, también nuestra misión es proveer las mismas oportunidades para viajar, experimentar otras culturas, aprender inglés, trabajar y conectarse con otras personas y crecer. Nuestra misión es ayudar a ustedes a crecer y enseñar a la gente. En cuanto a los programas que tenemos, tenemos muchas oportunidades de aprender. Más de 144 programas de pregrado ofrecemos. Algunos también están ofrecidos en línea. En cuanto a los programas de maestría o posgrado, tenemos 17 y todos están disponibles en línea también. En cuanto al inglés intensivo, ofrecemos a 6 niveles. Entonces, no hay que preocuparse en cuanto a su idioma. Yo soy un ejemplo, claro, obviamente. Entonces, también les invito a ver nuestras opciones en cuanto a cómo aprender el inglés mientras estudias en su programa. Y en cuanto a las posibilidades, son infinitas. Hay mucho que hacer en toda parte del mundo. Y para mí, especialmente, hay mucho que hacer en el estado de Utah. Estoy muy agradecido a ustedes por darme el tiempo de hablar con ustedes. Y antes de despedir, voy a mostrarte finalmente nuestro campus como un tour virtual. Gracias. 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 De nuevo, mi nombre es Kendall Wilkie. Soy el director de Centro y Sudamérica para la Universidad de Southern Utah. En otras palabras, mi trabajo es tu prioridad. Entonces, te invito a conectarse conmigo por correo electrónico, lo cual es Kendall Wilkie at suu.edu. Estoy disponible a contestar tus preguntas en cuanto a lo que sea. Y también, les invito a hablar con su oficina de asuntos internacionales aquí en Politécnico Gran Colombiano, para que podamos trabajar juntamente a hacer este mundo un lugar mejor. Gracias por su tiempo.